Ya estamos de vuelta en este sábado, este fin de semana, ya son las ocho de la mañana con treinta y ocho minutos, tiempo del centro del país, un privilegio poder estar con ustedes, y ahorita también les sigo mandando los saludos a través de las redes sociales, recuerde que estamos en Facebook Live, estamos en Radio Fórmula, ciento tres punto tres FM, novecientos setenta DM, simultáneamente por Telefórmula, en toda la República Mexicana, sur de Estados Unidos, y también pues en Internet, triple W punto Grupo Fórmula punto punto com punto MX. Un de verdad, un verdadero gusto, un privilegio poder platicar esta mañana con y venir conociendo lo que viene, los cambios que vienen importantes para la capital de la República Mexicana. Vamos a ir conociendo a lo largo de estos fines de semana quienes estarán ocupando carteras sumamente relevantes en la Ciudad de México con este cambio de gobierno a partir del cinco de diciembre de este año cuando Claudia Sheinbaum tome las riendas de la capital de la República Mexicana. Para mí es un gusto poder saludar esta mañana de fin de semana a alguien que usted también llegó a ver en estas pantallas y en estos micrófonos, lo llegó a escuchar, Andrés Lalluz, él es el próximo titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México estará en una de las carteras que es de las más exigidas y de las que la ciudadanía pues tiene muchas, muchas ganas de que las cosas salgan. Andrés, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jaime, ¿cómo te va? Con el gusto de saludarte, gracias, te veía, yo te escuchaba aquí cuando venías con nuestra compañera Denise Merker, siempre me ha interesado mucho lo que has hecho, Andrés, sé que eres alguien que amas los números, las estadísticas, la data, todo eso lo vas a llevar a cabo, lo vas a incrustar en una Secretaría de Movilidad, que es uno de los grandes retos y de las grandes pues que tiene como la ciudadanía ante sí, como que te pide que des resultados pronto, la cuestión es muy cuesta arriba, ¿no? Sí, es un gran desafío el que está planteado porque sí nos interesa mucho afectar realmente el transporte público, es decir, necesita mejorar la calidad del transporte público, necesita mejorar la extensión del transporte público, y pues sin duda, como tú dices, una de las cosas más importantes es poder tener los datos de cómo se mueve la gente, en qué condiciones mueve la gente, y pues también la gente en la ciudad se mueve en transporte público, ¿no? Entonces, por eso es ahí donde estamos entrando a la propuesta. ¿Qué propuesta vas a tener, Andrés? ¿Cómo vas a trabajar una Secretaría de Movilidad que tienes muchos agentes alrededor de ella para que tenga éxito? Lo importante es como conciliar las distintas perspectivas que hay sobre la ciudad, creo que en realidad como la movilidad es un tema en el que participamos todos como usuarios, primero que nada, pero también pues hay evidentemente transportistas, hay ciclistas, hay activistas, hay ingenieros que operan el metro y los pole buses, Entonces, todas esas perspectivas deben de estar bien conciliadas para que la Secretaría pueda hacer la coordinación y realmente mejorar las conexiones que hay en el transporte público. Para que tu Secretaría tenga éxito, debe de ser vista de manera metropolitana. ¿Te vas a reunir pronto con quien tiene la responsabilidad en el Estado de México de tu misma cartera, de tu misma silla en el Estado de México, para que trabajen de manera conjunta y los dos tengan esa reprocidad y también tengan éxito en sus carteras? Bueno, todavía no está planeado así, pero sin duda uno de los temas más importantes es la relación metropolitana de transporte. Sí lo vemos como una complicación innecesaria de la ciudadanía, tener que cambiar de transporte simplemente porque cruzan una frontera política, que no es realmente una frontera del viaje. Entonces, sin duda la relación metropolitana es una de las cosas a considerar, porque son millones de personas las que nos movemos del Estado de México a la Ciudad de México y de la Ciudad de México al Estado de México. Transporte digno. ¿Qué hay ahí, Andrés? Pues es la clave, ¿no? Porque es realmente increíble para todos los habitantes de la ciudad que hay millones de personas que tienen que pasar tres horas de transporte para el transporte. Entonces nosotros, justo cuando pensamos en productarnos con el transporte... Te estoy perdiendo. Estoy perdiendo a Andrés Layús. Él es el próximo titular de la Secretaría de Movilidad. Él está trabajando ya de la mano y ha venido trabajando desde hace ya algunos meses con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, en el tema que tiene que ver con la movilidad, con el transporte público. Como yo le comentaba, también será importante ver cuál es la política que van a implementar con los estados vecinos, en este caso con el Estado de México. Es un estado que envuelve prácticamente a la Ciudad de México. Y lo hemos visto. Las políticas públicas deben de ir ya en el sentido de ver esto más como una megalópolis, como una mancha urbana que no tan solo esté dividida por cuestiones políticas o por fronteras políticas. Esto debe de ser visto de manera mucho más amplia. Vamos a recuperar la llamada con Andrés Layús, porque otro de los grandes temas que tiene Andrés Layús, antes sí, es el tema de las fotomultas, la convivencia con los ciclistas, todo el corredor que se ha abierto ahí en Reforma, con esta nueva dinámica de transporte a través de la bicicleta y también de las nuevas herramientas de bicicleta que han llegado a la Ciudad de México. Hoy ya no tan solo es Ecovici, hay otras bicicletas, hay otras plataformas que a través de la tecnología han venido desarrollándose aquí en la capital de la República Mexicana. No debemos de perder de vista lo que puede ocurrir o cómo va a trabajar. Es una pregunta también que le tengo preparada a Andrés Layús, el próximo titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Lo que debe de ocurrir o cómo convivir con Uber, por ejemplo, o con Cabify. Qué es lo que va a ocurrir con estas plataformas, si van a trabajar de la mano con ellas. Hoy ya hay una relación interesante, hay una relación muy dinámica con estas plataformas tecnológicas. Hay que ver qué es lo que va a suceder en este caso con Uber, con Cabify y con otras más que vayan a concretarse. Hemos visto lo que ha sucedido en otras partes del mundo con estos planes de movilidad. El transporte, cómo debe de ser visto, un transporte que debe de ser sustentable, que debe de ser amigable con el medio ambiente. Si tienen planeado también nuevas rutas de metrobús para otras zonas de la capital de la República Mexicana. Hay que ver también qué es lo que se estará planteando con otros sistemas de transporte. Lo veíamos, esto también lo veíamos por parte de Alejandra Barrales, que encabezaba la propuesta política por el Frente por la Ciudad de México. Ellos veían cómo conectar a las zonas altas de la ciudad con un teleférico, ver si ellos están en el entendido de poder implementar este transporte público. Hay que estar al día, hay que estar muy de cerca con la Secretaría de Movilidad. Recuperamos a Andrés Layuz, el próximo titular de la Secretaría de Movilidad. Andrés, nuevamente comenzábamos a tener problemas en la señal. Te quiero preguntar, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con plataformas tecnológicas? Hoy vemos lo que sucede con Uber, con Cabify. ¿Vas a trabajar cercano a ellos? Ellos tienen una data bien interesante. Tuve la oportunidad de estar en Nueva York hace algunos meses y vaya que tienen información muy relevante de ciudades, de cómo nos movemos, a qué hora nos movemos, dónde se requiere el transporte público. Y tú eres un gran conocedor de estos números. ¿Qué vas a hacer ahí con estas plataformas, Andrés? Creo que es muy importante, primero, dejar claro que tanto esas plataformas como el servicio tradicional de taxis de la Ciudad de México, perdón, se lo tengo en el aire, el servicio de taxis de la Ciudad de México dan el mismo servicio al usuario al final. Entonces, tenemos que considerar en términos del servicio al usuario. Y ya hay distintas características de tipo de servicio, de tipo de usuario, etcétera. Y a partir de ahí, creo que tenemos que reconsiderar tanto el papel de los taxis tradicionales como la forma en la que han venido operando estas empresas. Entonces, evidentemente, una de las cosas más importantes en esa relación son los datos que se han generado. Entonces, sí es una cosa que traemos en el radar, que queremos que acabe como que esta segmentación medio artificial del servicio que se da de transporte privado individual y que atendamos el asunto pensando en cómo mejoramos la experiencia de los usuarios. Y yo creo que si hacemos eso, vamos a poder tener una coalición más amplia pensando en estos temas de movilidad que consideran los taxistas tradicionales y también estas empresas. ¿Qué va a pasar con el metro, Andrés? Veíamos en los debates de la Ciudad de México que fueron también muy mediáticos, pues todos los candidatos proponían más kilómetros y kilómetros de metro. ¿Qué hacer con estos kilómetros que se tienen de metro? ¿Qué hacer con los convoyes que se tienen de metro? ¿Y qué hacer o qué plantear para nuevas rutas de metro? Debe de ser visto de distintas maneras, ¿no? Sí, creo que la visión que tiene la doctora Chaimau es que lo importante de la movilidad es la perspectiva del usuario y eso tiene que ver con el tiempo que le tarda en moverse de un lado a otro y la calidad del traslado. Entonces, el metro es muy importante en la Ciudad de México pensando en calidad y tiempos. Entonces, tenemos que mejorar los tiempos de la red existente y la calidad del servicio, pero también tenemos que entender mejor y relacionar mejor la red del metro con las otras redes de transporte masivo como son transportes eléctricos y metrobús. Creo que si lo empezamos a pensar así, a la hora de pensar qué construimos y qué empleamos, nos abrimos las posibilidades pensando en todo el sistema. Entonces, habrá pedazos que tal vez son extensiones del metro, habrá lugares donde más bien son conexiones con metrobús, habrá lugares, como lo propuso la doctora Chaimau, de construir un teleférico llamado Cablebus, y eso es lo que nos va a permitir tener un sistema de transporte mejor integrado. Uno de los temas más mediáticos de esta semana, que está concluyendo, es el tema de las fotomultas. ¿Qué va a pasar ahí? Porque hubo un error en cómo lo tomamos los medios. Unos dijimos que se iban a terminar fotomultas, otros señalaron que se va a modificar este tema de las fotomultas. ¿Qué va a pasar en realidad con las fotomultas, Andrés? Como lo dijo la doctora Chaimau, el esquema y el sistema actual de fotomultas, como lo conocemos, se va a cancelar. Ha habido abusos, ha habido excesos. Eso no quiere decir que no estemos pensando en intervenciones de seguridad mundial, que queremos que tengan impacto en el número de muertos y heridos que hay por accidentes de tránsito. Eso es realmente la medida importante. Nos preocupaba y nos preocupa el sistema actual que la medida que parece que se fijaron al implementarlo fue la recaudación, cuando en realidad la medida debe de ser que estás teniendo un impacto sí o no en la vida de las personas. Y a partir de ahí nos pidió que relaborábamos una propuesta de seguridad vial centrada en cómo igual intervenir y tener impacto a través de educación vial. Y lo digo, cuando digo educación vial, no digo una cosa vaga y abstracta, sino lo digo que estamos pensando en medidas concretas de educación vial que ya más adelante presentaremos. Una de las demandas que quizá a ti no te corresponda, pero que tú seguramente la estarás atendiendo, es lo que sucede al interior del transporte público. Andrés, estamos platicando con Andrés Layuz, el próximo titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Ahí vas a tener que caminar de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública para brindarle seguridad a la gente que sube al transporte público. es prácticamente a diario historias de personas que son asaltadas, que le roban la computadora al estudiante, que le roban la quincena al trabajador, al ama de casa, que los humillan, que incluso los hieren. ¿Ahí qué vas a hacer para brindar un transporte público seguro? Yo sé que quizá no esté tanto de tu lado, ahí vas a tener que trabajar con la Secretaría de Seguridad Pública, pero ¿lo tienes también en el radar y estará dentro de tus prioridades todo ello? Sí, efectivamente no es un tema que me toque. Evidentemente hay mucha colaboración entre movilidad y seguridad pública. Sin embargo, justamente como creemos que el objetivo es mejorar la calidad del transporte, los temas de seguridad cruzan por la calidad y la experiencia del usuario. Entonces, si estamos planteando reorganizar el sistema de transporte público para que esté mejor conectado, para que llegue a más lugares, para que se mueva más rápido, pues eso incluye mejorar las características del transporte que hoy se da. Y a veces los temas de inseguridad evidentemente tienen que ver con individuos que cometen delitos, pero también hay ciertas condiciones estructurales que hacen más fácil que se cometan ciertos tipos de delitos en ciertos lugares. Por ejemplo, en el metro son muy distintos el tipo de delitos que se cometen ahí que el que se comete en el transporte concesionado y también son distintos los tipos de delitos que se cometen en el transporte concesionado del lado de la Ciudad de México que los que se cometen del lado del Estado de México. Entonces hay que entender, como un sistema, y la mejora del sistema creemos que puede también tener impacto en cosas como la seguridad. Pues Andrés, muchas gracias por estos minutos. En verdad, te felicitamos, te deseamos mucho éxito porque una de las grandes demandas, yo creo que hay dos grandes demandas, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, en la Ciudad de México, que es seguridad y que es movilidad. Y yo creo que ahí vas a tener que trabajar muchísimo y lo deseamos al inicio de esta charla. Tu éxito también va a depender de otras instancias y de que tengas una coordinación. Yo soy más claro ejemplo, yo vivo en el Estado de México, pero mi desarrollo profesional lo tengo en la Ciudad de México y así es como convivimos millones y millones de personas. Andrés, te vas a tener que poner de acuerdo con mucha gente. Ese es el trabajo, conciliar, conciliar, conciliar. Pues Andrés, te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias por estos minutos y ya sabes que este espacio, estos micrófonos estarán abiertos para campañas, para generar cultura, para generar un mejor entorno en esta ciudad que a final del día es de todos y todos debemos de convivir. Gracias, éxito Andrés. Gracias a ti. Muchas gracias Jaime, que estés muy bien. Felicidades, ese es Andrés Layuz, el próximo titular de la Secretaría de Movilidad. Vaya, vaya encomienda que tiene y bueno, pues le deseamos todo el éxito del mundo. Vámonos contigo, Inés Torres. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy de los deportes?